Hola a todos, soy MIG, estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends, otro capítulo más de la serie de MIG Borreto, serie en la que vosotros me ponéis comentarios sobre qué equipo debería de utilizar en PvP y yo intento ganar al menos una batalla con estos equipos. Aunque en este caso tengo que decir que me habéis puesto un equipo medianamente bueno, vamos, las runas no es que sean demasiado, demasiado buenas, pero en fin, creo que puedo intentar ganar los tres combates. Como siempre he pillado un comentario de algún suscriptor que haya puesto un equipo con el hashtag MIG Borreto y en este caso ha sido Gian Beasini, así que le mando un saludito y una bendición y nos pone por aquí Reto Tentaculos de Varnix, Octex y Bassin Sieber, dice ya te lo dije pero igual. Bueno, imagínate que ya te lo dije pero igual es porque lo ha puesto ya en otro vídeo o lo que sea, pero bueno, igualmente podéis ir poniéndolo vídeo a vídeo, no pasa nada. Suelo pillar siempre un comentario medianamente reciente antes de grabar, por lo cual si lo ponéis en cada vídeo que subo realmente aumentan un poco las probabilidades, aunque no sé si debería de decir eso. Pero bueno, le mando un saludito y una bendición para Gian Beasini, muchas gracias por el comentario y bueno, pues también al igual que ayer cuando subí MIG Borreto, os vuelvo a proponer lo siguiente y es que si este reto llega a 700 likes, mañana subo el siguiente. Ya sabéis que estoy subiendo ahora mismo, estoy de vacaciones, estoy aprovechando el tiempo libre que tengo para subir review y reto el mismo día. Hoy habéis tenido la review además de, me acordaré, de Shalinar y aparte de este reto y mañana si volvemos a llegar a 700 likes también tenéis review más reto. Así que bueno, dicho esto, tenemos un equipo bastante equilibrado, soporte, control y atacante. He equipado todas las mejores reliquias que tenía porque los enemigos a los que nos vamos a enfrentar son medianamente difíciles, aunque dependen un poco de las runas con las que salga y me voy a intentar proponer ganar los 3 combates, porque ya digo que este equipo realmente no es como para perder. Así que de momento, recordad que tenemos recuperaciones activadas, no me voy a meter contra un Voltaic porque me va a reventar con el combo, así que de primer combate voy a ir contra André Selhorst Silveira. A ver qué tal va, yo diría que si me las apaño bien podría llegar a ganar. Hostela, la madre que lo parió que tiene runas X, 6 y 6. 7900 de velocidad y en mi caso tengo, mira, por 300 de velocidad que gano y creo que es porque tengo el templo de runas activado, que si no atacaría el otro primero. Así que bueno, en Pasión Sieber he equipado al Báculo de Sacrificio entre las reliquias que tiene así que cuando hagamos ahora patógeno endémico que activa los cooldowns también vamos a quitarle bastante energía. Venga ya, hombre. Entonces, empezamos con ataque especial de cruzbo, voy a poner esto a velocidad por 1 que estamos aquí acelerados, entre que hablo rápido y que esté a velocidad por 4 no me estoy enterando de nada. Vale, a ver, entonces, nos hemos comido el ataque especial de cruzbo que lo que ha hecho básicamente es meter pesadillas y sangrado y hacer un daño bastante decente. Lo que pasa es que no sé este cruzbo porque no va con fuerza. Si llega a haber estado este cruzbo con fuerza me revientan porque además ha faltado el canto onduro para que me lo maten. Así que a ver cómo me las apaño. Esto es, aplica protección contra las recuperaciones y odia artefacto, cosa que no me ayuda en nada. Ahora, desactiva todas las recuperaciones y elimina los efectos negativos. Eso sí, desactiva todas las recuperaciones y elimina los efectos negativos de los aliados. Eso también está perfecto. Vale, y esto era un turno extra y activación de recuperaciones. Entonces, lo que voy a hacer... Iba a hacer esto, pero nada, en verdad no. Voy a hacer simplemente eliminación de efectos negativos y desactivar los cooldowns. Porque así puedo, de nuevo, con Passing Sieber volver a hacer algo decente. Y de hecho me ha salido el ataque especial, así que vamos a aprovechar. Hacemos Bioroma enriquecido. Y con esto cegamos totalmente a todos. Aplicamos Nanovirus para que no se puedan poner efectos positivos. Y ahora en el turno de Octes debería de tener daño suficiente para más o menos matarlos. No lo tengo, pero tengo la espada de Kakugan que me va a ayudar un poco. Vale, por lo que veo tenemos individuales. Individual de precisión, de quemadura e individual de soldado. Uy, de soldado. De que... De sangrado, de sangrado y mismo de soldado. He leído el nombre y se me ha ido la pinza. Con esto realmente podría matar a Krugbo. Podría matar a otro, pero creo que voy a hacer lluvia de plasma. Confío en que no fallará. En que se activará la espada de Kakugan. Joder, ¿para qué confío en que no fallará ni hostias? Porque me ha fallado. Encima en el que quería que no fallara. Pero bueno, vale, la más que da a esos turnos. Me da un poquito de energía. Se la quito al otro. Krugbo se muere en el siguiente turno. Y la idea era que se muiese en este. Pero bueno. No están saliendo muchas más habilidades especiales, así que no pasa nada. No sé por qué. No sé por qué. Tenía la sensación de que iba a fallar el ataque este de Octex. Justo además en Krugbo. Que era el que quería matar. Estaba entre hacer dos cosas. El grupal para matar a Krugbo y hacer daño a los demás. O el individual en Krugbo. Y he dicho, no, voy a hacer el grupal. No creo que falle mis cojones moneros. Vale, a ver. Turno de Devaronis. Aquí lo que voy a hacer es aprovechar que tenemos una habilidad con turno extra para parar a Fatih. Creo que no ha fallado, ¿no? Es que ha pegado ahí un golpe. Como toma, ahí lo llevas. Turno extra. Y no sé ni si... Si lo ha hecho o no lo ha hecho, podría haber puesto ahí recuperaciones activadas. Como no tengo el sonido, no sé si supongo que sí que lo habrá hecho. Vale, pues desactivar cooldowns ahora como que no. Voy a aprovechar para recargar. Porque creo que todas las habilidades más o menos decentes las tengo. Lo que voy a hacer es una ceguera total en Fatih. No vaya a ser que me saque el ataque especial que no me la lie. Y ya por último aquí metemos una quemadura. Que este monstruo es de tipo planta. Así que la quemadura... Que ha fallado la quemadura. Pero bueno, si no hubiera fallado le quitaba bastante. Se activa la espada de Kakuan igualmente con el nanovirus. Ahí lo tenemos. Se muere. El nanovirus quita un 10% era. Joder, pensaba que era un 5% de vida lo que quita. Y no, 10%. Pues no está mal el nanovirus. Así que bueno, primer combate ganado. Yo creo que con este equipo ya... Bueno, como digo, no voy a tener muchos problemas para ganar los combates. Así que vamos a intentar ganar los 3. Que creo que se podría. A no ser que de repente empiecen a salirme aquí Warmaster y cosas. Estoy intentando también subir copas. También aprovecho para decirlo. Estoy en campeón 3. Y la idea es quedar en legendario 4. O sea que tengo que subir mil y pico copas en 2 días y 14 horas. Así que a ver si lo consigo. Siguiente combate. Siguiente combate. Tenemos por aquí varias cosas facilitas. Creo que esto va a ser un subiendo copas fácil. Sinceramente me la voy a jugar y voy a ir contra Forte. Que de las 3 cosas creo que es lo más complicado. Prince Charles, Tetis y Brinilda. Bueno, muy complicado es. Madre mía, esto es combate express. Si os digo la verdad lo voy a poner en cámara rápida. Porque dudo que tengamos muchos problemas. Hostia, a ver que parió. Que casi me he matado un golpe. Mejor no digo de que no voy a tener problemas ni nada por el estilo. Voy a hacer recuperaciones activadas en este. Que creo que ha fallado en Prince Charles. Ahora, de nuevo, no sé exactamente. Porque esto parece que no hace nada. Creo que está esto activado. Voy a desactivar los cooldowns. No sé por qué he echado. Y Miku, ¿por qué hacéis el grupal de desactivar cooldowns y eliminar efectos negativos? Si este todavía ni ha atacado. En fin, la he cagado. Tenía que haber hecho simplemente el ataque individual. Vale, a ver. Ataco con este. Prince Charles, en teoría. No debería tener nada disponible. Y lo que voy a hacer es meter una ceguera total en Brinilda, creo yo. Porque ceguera total solamente tengo individual, ¿no? Lo que pasa es que dura un turno y tiene... Vale, no tiene reliquias. No tiene reliquias nadie. Vale, voy a meter entonces una ceguera total en Tetis que acaba de fallar. La rana Gustavo no me ha hecho el ataque especial. Así que yo creo que sin problemas. Ahora el tema está en que no tengo mucho daño. Voy a meter quemadura en la rana Gustavo. Bien, no ha fallado. Esto le iba a quitar ahora un 22,5%. Porque es de planta y tal. Y ya sabéis que quemadura es de tipo fuego. Aquí tiene que recargar. Y ahora tenemos varias opciones. O hacemos el ataque grupal, el ataque especial, que no me lo esperaba. Ya van dos veces, ¿eh? Que me sale. Estamos hoy de buena suerte. O hacemos recuperaciones activadas. Creo que me voy a meter por... Nada, voy a hacer recuperaciones activadas. Porque así... Como después ataco otra vez con Passing Sieber. De esta manera paro Tetis. Me quito de problemas. Joder, Baronis me parece tan inútil. En tantas ocasiones... Me parece muy inútil en demasiadas ocasiones. Vale, le voy a desactivar los cooldowns a Passing Sieber. Por si quiero básicamente volver a meter... Y ya por aquí meto esto. Por si quiero volver a meter recuperaciones activadas. Y así lo tengo disponible. Y por aquí metemos Cekera Total más Nano Virus. Que ya Prince Charly se muere con los efectos de tortura. Y la idea es matar a Brinilda ahora. Aunque igualmente está cegada totalmente. Y aquí nada. De hecho, con la espada de Hakua y el grupal. Segundo combate ganado. Sinceramente me esperaba un combate más difícil aquí cuando he entrado. He visto monstruos al 110 y he pensado. ¿Vale? Será un combate de mi nivel más o menos. Pero cuando entro me encuentro con estas runas tan malas. Pues es un poco lo que hay. Así que copas de gratis que ganamos por aquí. Segundo combate. 27 copas que sumamos. Y vamos con el tercer y último combate del día. Hoy está siendo esto un paseo. Al revés que ayer. Ayer fue... El sufrimiento padre. Con el equipo navideño este que me pusiste. De su madre. Vale. Mira, aquí tenemos a Fernando de Benavides. Se me tiene el apellido de un amigo mío. Un saludo para Benavides. Tenemos a Igursus. A Varuna y a Burogor. A ver, si ataca el enemigo antes estoy muerto. O eso creo. Pero me la voy a jugar y vamos a ir contra este enemigo. Que... Uf, que mierda las runas que tiene. Vale, pues me acaba de regalar el combate. Aunque aquí cualquier ataque especial me jode. O sea, aquí es verdad que recuperaciones activadas. Me para a los tres. Ataco yo de sobra porque ha puesto unas runas malísimas. Pero cualquier ataque especial. Y no lo debería decir. Muy alto. Realmente casi que me mata. Me para. Y me violan. De tres en tres. Vale. De momento. Ningún ataque especial. Vale. Turno de Passing Sieber. Que yo recuerde... Bueno, no, no. Estaba pensando en el cooldown que tienen. Pero no me voy a comer mucho la cabeza. Tengo aquí botín carroñero. Que me vuelva por todas las habilidades disponibles. Por lo cual voy a repetir. El patógeno endémico no me voy a comer mucho la cabeza. Y la madre que parió. Que acaba de fallar. Hemos perdido el combate. Acaba de fallar en Igursus. Que tiene Etna. Con un turno de cooldown. Si no recuerdo mal. Y War of Gork. Creo, creo, creo. Que también tiene un ataque de un turno de cooldown. O era dos. No me acuerdo. Pero esto me acaba de joder la vida. Porque ahora... Este señor va a atacar con Etna. A Optex. Y ya me contaréis como con estos dos tentaculos de mierda. Mato al enemigo. Porque ninguno de los dos tiene mucho daño. Vamos. De hecho, Baronis no tiene daño. Y el otro está en la mierda. Voy a meter sangrado. A ver si por casualidad sobrevivo. Pero está chunga la cosa. Y vale. Baruna no tiene nada. Brogol nada. Pero Igursus me temo que sí que tiene Etna. Ahí lo tenemos. Y ha fallado. Madre mía. Que esto es el destino que quiere que gane. Menos mal. Menos mal. Ha fallado. Vale. Pues esta es la mía para ganar. A ver que yo piense un poco cómo lo voy a hacer. Creo que voy a meter recuperaciones activadas a Baruna. Porque creo que ya con dos turnos que han pasado. Debería de tener habilidades disponibles. Le vamos a activar los cooldowns a Igursus. Para que no me la vuelva a liar. Y ahora lo suyo sería quizás de nuevo desactivar los cooldowns. Se los voy a desactivar solamente a Passing Siever. Vale. Bien. Y la idea va a ser casi que meter el grupal. O no sé si Cegar total. No. Voy a meter el grupal de recuperaciones activadas. No porque no me fío de que Burogor haga un turno extra. Si le ciego totalmente. Y cualquier cosa de esta. Así que. O sea. Me quito de problemas de esta manera. Joder. Que tensión de combate. Vale. Por aquí me puedo cargar ya a Baruna. Si hago el grupal. Esa sería una opción. Y creo que lo voy a hacer. Vamos a hacer Lluvia de Plasma. No me falles en estos momentos octes como antes. Que me lo estoy viendo venir. Ha fallado en Igursus. Pero ese no me importa tanto. Se activa la última carga de la espada de Kakugan. Le quito energía a Burogor y a Baruna. Y ya me he quitado uno del medio. De todas formas el problema sigue siendo. Así que le quitamos Etna de esta manera. Y luego por aquí no tengo otra que recargar. Burogor no hace el ataque especial. Por lo cual amigos hemos ganado el combate. Igual canto victoria demasiado pronto. Pero yo diría que esto es combate ganado. Tenemos bacteriófagos. Que esto quita un poco de vida. Pero no mata a ninguno de los dos. Así que hay que aprovechar para recargar. Y ahora ya por aquí. Espérate. Bueno. Igual sí que canta victoria demasiado pronto. Igual sí. Tiene. O sea. Si meto quemadura me lo cargo. Vale. Me lo he cargado. Me lo he cargado. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Pensaba. Digo. A ver si iba a fallar. Ah coño. Que me queda la madre que me trajo. Que me queda una espada de Kakugan. Yo creía que había gastado ya las dos. Y yo haciendo aquí cálculo. De ver como los matos sin la espada. Pues igual podría haber hecho otro ataque mejor. Ya. La verdad es que ni lo sé. Pero bueno. Voy a desactivar todos los cooldowns de los aliados con Baronis. La verdad es que esto para hacer ataques una y otra vez iguales. Viene muy bien. Y ya pues terminamos con Olfa. Olfa. Olfa la madre que parió. Olfa la madre que parió. No me jodas. Igursus. Dime que tengo un ataque que haga daño con este. Vale. Está sin energía. Esto no quita vida. Esto sí. Igualmente el nanovirus quita vida. Y eso también. No me vuelvas a fallar. Me cago en todo. Qué susto me he llevado. Digo. Verás tú que me matas de un pacaya. Y en el último momento gana el combate. Pero no, no, no. Ha ido bien la cosa. Así que amigos. Tres combates. Tres victorias. Tenéis que ponerme. Yo creo que un poco más troll para la siguiente. Pero bueno. También es que ha pasado que. Me he metido contra rivales que creía que estaban fuertes. Y tanto el segundo como el tercero. La verdad que me han decepcionado un poco en cuanto a la runa. O sea. ¿Por qué le pones a un Igursus. Dos de velocidad individual y una de fuerza. Esa exactamente igual a Varuna. Y exactamente igual a Burogor tío. Hubiera tenido Varuna a full velocidad individual. Seguro que atacaba antes que yo. Y ahora a partir de ahí. A lo mejor con Cascada Inundante. Con Canclar Robusto y tal. Me empieza a parar y me la lía. Pero ha hecho una cosa un poco rara aquí Fernando. Así que Fernando. Si estás viendo este vídeo. Ponle a tu Varuna a velocidad individual a saco. No le pongas runas de fuerza. A runas de fuerza a Burogor y a Igursus. Y Igursus ponle velocidad grupal. Y a Burogor más de lo mismo. Para que Varuna sea súper rápido. Y la gente no se espere que ataque primero. Y a partir de ahí se la lía al rival. Así que. Uy tengo un Thunder Eagle. En defensa lo cambié. Ah no no lo cambié. Lo cambié. Vale que ahora estoy subiendo copas. Había puesto un Thunder Eagle. Para grabar un par de reviews de nivel 100. En copas bajas. Pero ya las estoy subiendo. Así que bien bien. Se ha puesto el equipo de defensa bueno. Así que bueno. Me parece que hasta aquí el capítulo de hoy. De Inmigborretos. Ya sabéis. Me podéis poner en los comentarios. Con el hashtag. Inmigborretos. En singular. Vale no. Inmigborretos. Inmigborretos. En singular. Que equipo queréis que utilice. En el siguiente episodio. Ya digo. Pueden ser equipos temáticos. Como por ejemplo. En este caso. El equipo tentaculo. O puede ser. Un equipo troll. Porque se os ocurran. Tres monstruos muy malos. Y le pongáis de nombre. El equipo dioses. Equipo dioses. Equipos war masters. Por ahí he visto muchas cosas de esas. Y a lo mejor. Para el siguiente capítulo. Me animo. Con un equipo de estos trolls. Además de que tengo varias. Venganzas disponibles. Y en verdad. Con un equipo troll. A lo mismo. Hasta me las apaño. Y todo para ganar. Así que bueno. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.